Mi papá le dice, talón, ahora, Corillo DNA, what's up, eh, tú esa gente casito, y tú es que veas el video, yo te pico con el Corillo, que yo le estoy recopartiendo en mi oral, you know, y esto es un poco para ustedes, para toda la gente que apoya el hipa en español, y dice que, sea lo que sea, no hay miedo que valga, tú lo espero de que salga, pa' romperle la naga, loco, tú tonteras cansan, y ahora lo que avanza es mi furia, pa' bajarte el moco, como the fucker, minutos de tu vida es lo que queda, cuando sientan el impacto de la balacera, mera, un colador la habrá tirado en la acera, se dejo en la calle primera, segunda o tercera, que se joda, después de eso me bebo una soda, subo a mi carro, pongo música que esté a la moda, pues por supuesto, pues la mía lo sabía, que a la música tuya la mataría, yo, te sentía tan seguro que tenías el jugo, sabiendo que eso para mí era un dudo, pues lo dudo, porque es cuestión de jugo, y quien es el más duro, te aseguro que te jodo, porque soy más puro, y más vale que te calles ni comentes entre gente, ni hables peste de que eres tú un baleante y un delincuente, siendo tú un juez, está caída en mucha lata, y eso provoca que te cortes las patas, eso es lo que tú querías, ah cabrón, que desde Dios me ría, cuando te vieras en el piso, eché una porquería, mientras que encima de eso yo entrarte a patada, pa' sacarte la nariz y la boca de tu fea cara, y ya no hay brillo en ti, y yo me guillo, mis letras aquí te matan como mata tu corillo, huele bicho, eres un bobo, y medio idiota, no, eso no es todo, también eres un chota, yo te juro que la lengua te la voy a amarrar, y si se suelta por mi madre te la voy a cortar, y toda la peste que tú hablas no la vas a hablar, pero la peste se te queda, se te queda, la presión que yo te meto tienes que aguantar, y el respeto que merezco me lo vas a dar, porque si no, alguien aquí te tiene que matar, y soy yo el bizco Georgie Viera, Georgie Viera, yo yo, saludos a Chicago, eso es un poco de corte para mis rodillos, ayuno, aquí en Carmelo, socio, saludos a mi, a mi gente allá en Chicago.